Me doy unos segundos para ver a su alrededor, que las personas que están allá arriba vean hacia abajo, que detallen con detenimiento la sala, porque hoy se han dado cita en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño 2.500 personas para escuchar música con raíz venezolana. 2.500 personas para escuchar música con raíz venezolana. Sonrían siempre. O sea, la velocidad es la que estoy disparando. Estoy disparando. Solo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el Teresa Carreño ¡Péguenle! ¡Péguenle todos a Tony! ¡Fuera! 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 Como pueden ver, esto es el backstage Aquí está Rorro Unas palabras para la cámara Ahora estamos aquí en el backstage con Tony Por aquí está America Tienen que decir bueno estamos aquí Bueno estamos aquí Por aquí está JB Saludos Tienen que decir bueno estamos aquí Bueno estamos aquí Rudy ¿Cómo ha estado el Rock'n'Maw? Estamos increíblemente ringados Bien cool El Pity Ek Bueno estamos aquí Bueno estamos aquí Aquí estamos Y bueno seguiremos reportando Más Más tarde ok Más tarde Más tarde Más tarde Porque Moás tarde Tienen que decir la verdad Porque ya me siento en mi diciembre Si tu cariño mi vida se quiebra Me siento en tinieblas, me pongo a soldar No me venía, no me venía No me venía Encuadro el con instrumento de todos los colores que me llenan de su larga Y no tengas que hacer nada, aunque todo, todo lo vas a tener ¡Vamos! 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 Encuadro el con instrumento de todos los colores que me llevan de su larga ¡Vamos! ¡Vamos, todo lo vas a tener! Tu visión, en la traducción se cree Solución, soy el único que entiende Soy el único que entiende No te llevas a explicar Que lo aguante y que lo tengas de amor Muchas gracias Por supuesto para nosotros es una inmensa alegría Celebrar con todos ustedes este camino que hemos recorrido Con el proyecto Rock Amado, casi un año y medio Desde que Diego llegó a una casa y me dijo ¿Por qué no hacemos un miércoles de esos que hacemos El Amado con los rockeros? Y yo, coxa, yo me acuerdo que una vez en un sitio Lo hizo Malanga con Chapis Y salió súper chévere Vamos a hacerlo Y entonces, bueno, no sé quién lo puso en Twitter Y bueno, creo que bastante gente de la que está aquí Empezó, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Yo voy, yo voy Levanten las manos los que hay varios, ¿no? Ok Por la noche poética Veía en cada rostro de la gente Vida a día Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para que tú veas que le canto mi corazón Deja de valor, déjale, dale, maldita Tú sabes que yo llame, pero con mi alegría Te manda, para que tu me la quiera ven fuera Y esto sea cerrado en Venezuela ¡Aquí me suena! ¡Aquí me suena! ¡Aquí me suena! ¡No me suena, señores! ¡Aquí me suena! ¡Soy yo que me suena! ¡Soy yo que me suena! ¡Venga su alta, solo que está! ¡Venga que le canto mi corazón! ¡Venga yo que le canto mi corazón! ¡Soy yo que me tiene que entrar! ¡Venga hasta el dolor! Te sigue mirando hacia abajo Y el sí se me pasa ¡Se te puso y se está luchando! ¡Que no me basta! ¡El no! ¡No puedo dar a tres! ¡Todos el mundo se van a dar a más! ¡Sin un aplauso! ¡Cada conmigo! ¡Malegraos! ¡Para cuena de tres! ¡Uno, dos, tres, vamos! 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 Por eso, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el apoyo que están dando a la música venezolana. Música venezolana es todo lo que hacemos los venezolanos, no importa lo que sea. Todo lo que se haga en Venezuela es música venezolana. Se llame como se llame, se llame el rock, se llame el rock, se llame el rock, se llame el rock, se llame como se llame, es música venezolana. Y en este momento, este país necesita de esto que está aquí. Necesitamos, 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 necesitamos sacarlo con la música venezolana. Gracias. A la una, a las dos. ¡Venga! Gracias. Gracias. ¡Venga! 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 Esta casa no es un hogar, esperen que te fuiste sola y triste, paredes frías. ¡Jocasera! ¡Jocasera! Ya no te encuentran, no me hagas bien. La ronda espadita, llenando una buena ronda. La ronda espadita, llenando una buena ronda. ¡Jocasera! ¿Dónde está el ron? ¡Muy emotivo! 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 ¡ lo sacano de fuego! ¡Muy emotivo! ¡Muy emotivo! ¡Esta pendencia! Este huevoto ha practicado por la mitad, porque está bien como el que ha rechazado y no lo paga.